¿Qué es el Santos Lagunas? Que está creciendo, que está en una etapa de crecimiento junto con los Estados Unidos y bueno, ir a aportar mi granito de arena, de volver a empezar una carrera nueva en otros países extranjeros y con otra cultura y nada, por suerte un club como te dije de crecimiento y que busca hacer crecer al jugador y seguir potenciándolo que es lo que más me gustó de la idea que me propusieron. Una negociación que se cerró hace muy poco porque si no recordamos mal, hace algunos días estuviste en la presentación de lo que fue la vestimenta de New Soul Boys, estuviste entrenando hasta el día de ayer y bueno, ¿se dio en estos minutos, en estas últimas horas? Sí, sí, la verdad que fue una negociación larga y a la vez y corta en el sentido de que hoy me presenté a entrenar y enseguida me dijeron que ya se había cerrado todo, que había un par de cosas que tenían que arreglar entre el club y bueno, por suerte se arregló lo más rápido posible y ya mañana salgo para México para acoplarme al equipo. Bueno, en esta época de los momentos en los clubes hay negociaciones, digo, ¿este club solamente era el único que apareció en la negociación en busca de tener tus servicios o hubo también otras chances de otros clubes? Sí, sí, había muchos sondeos y tenía alguna propuesta de otros clubes, pero bueno, uno siempre busca su mejor opción o trata de elegir lo que más le conviene en el momento y trataré de pensar en mi futuro y creo que tomé la decisión correcta y espero que así sea, así que trataré de ahora, como te dije, de llegar y tratar de adaptarme a la cultura y al fútbol sobre todo de lo más rápido posible y de la mejor manera para rápidamente ponerme en partido con el equipo. Ramiro Sordo, bueno, ¿en qué etapa de tu vida te agarra este cambio de aire, este cambio de club? Digo, tanto en lo deportivo como en lo personal también. Sí, en una etapa, como te dije, que era muy necesaria, la veía, la venía buscando y la veía llegar por las cosas que uno pasa día a día y por las cosas que uno trabaja. Trabajé mucho desde que llegué al club, a Neubel, a los 12, 13 años, trabajé mucho, como te digo, y lo veía venir y sobre todo lo buscaba, que es lo más importante para un futbolista, trabajar y ir a buscar los sueños que uno tiene, por ahí son unos, por ahí aparecen otros y bueno, traté, como te digo, de tomar esta decisión lo más frío y concentrado y viendo mi futuro me llevó a tomar esta decisión. Uno supone que este no es el techo del que vos buscás porque estás muy joven en lo que es tu etapa deportiva, como jugador profesional, siempre uno aspira más. Sí, sí, eso es la vida del futbolista, siempre uno va a buscar más en donde esté. Yo en Neubel siempre traté de buscar mejores rendimientos, alternando con buenos, malos rendimientos porque es el fútbol, la vida es así. Entonces trataré de adaptarme lo más rápido posible para que mi futuro siga mejorando, siempre y creo que siempre lo voy a hacer, de trabajar aún más para mejorar, para buscar un mejor futuro. Ayer, hoy por la tarde estabas entrenando, mañana vas a estar en México, hoy por la noche pasás un asadito en familia, una reunión con amigos, familia y en el Belgrano. Sí, sí, bueno, tuve la suerte de poder venir a despedirme de mis seres queridos, de mi familia, sobre todo de los que estuvieron siempre y sobre todo en los momentos que uno no atraviesa, bueno, digamos, y bueno, es un mimo hacia ellos el poder de venir a comer con ellos y tratar de despedirme y de sentir el apoyo que voy a tener a la distancia, así que nada, y sobre todo acá en el club que, bueno, como sabés vos, saben todo, es mi casa, creo que ya no es mi segunda casa, es mi casa y bueno, poder comer acá, despedirme acá a las últimas horas porque ya mañana temprano ya tengo vuelo, así que nada, aprovechar al máximo estos últimos minutos y nada, y ya también pensando mucho en lo que me va a esperar allá en México, tratar de lo futbolístico estar al 100. Si bien de Belgrano tuviste que mirar a Rosario, tal vez, Rosario siempre estuvo cerca, dice el tema, pero bueno, estabas muy cerca, tenías familia que te podía visitar, tal vez era algo que estaba cerca de nuestra ciudad, pero ahora de mirar a otro país, tal vez es una buena experiencia que tal vez no la has vivido hasta ahora. No, no, es la primera vez que salgo del club, digamos, de Ñubel, llegué a los 13 años y me estoy yendo a los 23, son 10 años que estuve en un solo club y sin conocer, digamos, otra institución, así que trataré de tomarlo con tranquilidad, viviendo los momentos como aprendí a hacerlo, de vivir cada momento que toca, así que nada, tranquilo y tratar de adaptarme, como te digo, a todo, a la cultura, al fútbol y sobre todo a los futbolísticos. En Ñubel hay jugadores que tal vez no tienen la experiencia que tenés vos, tal vez hay otros que tienen mucha experiencia como vos y seguramente con algunos has tenido afinidad, ¿cuál es el consejo que te han dado cuando hoy se enteraron de tu partida? ¿Cuál es lo que te dicen? Sí, bueno, traté de hablar con mis compañeros de experiencia que han vivido en ese ambiente futbolístico de México y bueno, traté de agarrar todas las características del fútbol sobre todo y de la adaptación en la vida cotidiana, así que todo lo que me dijeron trataré de ponerlo en práctica y sacar el mayor provecho para, sobre todo, como te digo, para mejorar mis rendimientos. ¿Y la familia? La familia está, no dicen mucho adelante mío, pero sé que por atrás están ahí medio tibión, ahí medio tristes, porque, bueno, saben todos que me siguieron desde chiquito, desde que estuve acá en Belgrano, siempre atrás mío, y bueno, ahora va a costar, le va a costar a ellos un poco más seguirme, pero bueno, por suerte está la vía de internet, que me van a seguir ahí, sí o sí, y bueno, y trataremos de que vayan mucho de visita, sobre todo para que ellos vivan una experiencia similar a la mía, no creo que vivan lo mismo que yo, pero algo similar, que sobre todo mi viejo, bueno, que todos saben, amante del fútbol y bueno, tratar de que vivan algo de lo que yo vivo. Y la última, agradeciéndote que nos hayas recibido en estas pocas horas que te quedan aquí en la Argentina, ¿cuál es el mensaje para el hincha Eñul, para el hincha Leproso? No, agradecerle, como le dije siempre, lo hice siempre, agradecerle por la hinchada, por bancarnos a todo el equipo en estos últimos años que tuve la oportunidad de compartir en el plantel, así que nada, solamente palabras de agradecimiento y nada, trataré de estar con ellos ahora aún más, tratando de mirar todos los partidos y alentando.